Seguimos con unos corridazos de esto que dice, gente, sombrero, corridazos del compas, de la nueva línea, ahora con los solicitados, ánimo viejo, compasarra, saludita. Me presento así, somos gente del mayo, por todo el sombrerón, todo tipo de helado, traigo un equipón, en horico terciado, si quieren pelear, no me barran cansado. Ya mucho viví, ya nadie me ha contado, de abajo salí, el cielo ya ha tocado, no siempre fue así, duro un tiempo encerrado, y mucho aprendí, de ahí salí graduado. Me tachan bizarra, pero me la han pelado, soy la oveja negra, que a muchos ha ayudado, desde Culiacán. Estamos agarrados con la letra M, que te he documentado. El 15 es el norte, me miran transitando, andamos discretos, si andamos cotorjando, también bien flacosos, si estamos cotorreando, arriba del ajo, me miran apaseando. El robo les se amarcan, que es hora del desmadre, aquí no hay reversa, tan solo para adelante, somos de Jalisco. Solo quiero aclararles, gente del sombrero, y siempre fiel al cártel. Jalisco Jalisco Jalisco